Buenas, bienvenidos a mi canal Tarot de Hoy Sol y Luna, muchas gracias por estar aquí, por apoyar el canal y recuerda, si alguno de estos mensajes no es para ti, solamente déjalo fluir, déjalo fluir porque estamos hablando de energía y vamos a comenzar a ver que tenemos por aquí, uh, mira, mira, arrancamos con fuerza, con ganas eh, porque, eh, yo siento que, que, bueno, aquí está el mago, bueno, había como un poco de desgano, no sé, en alguna área de tu vida un poco de desgano, no ahora, lo que siento es que esa energía va a estar como que cambiando abruptamente como que te vas a enterar de algo, te digo algo, es como que es momento de reconciliaciones no estoy hablando de la parte amorosa, estoy hablando en general, de reconciliarte con la vida, con las personas con las cosas que quieres, contigo misma, contigo mismo eso también es importante que te puedas reconciliar contigo ¿por qué te digo esto? porque todas tus energías se van a estar enfocando muy bien hacia tus acciones tus acciones y concretar cosas, o sea, bien puntuales cosas puntuales que tú quieres, en tu mundo personal y económico también lo que pasa es que hay dos poderes importantes que tienes que utilizar esos dos poderes son el agradecimiento y el perdón eh, tú tienes que utilizar esos dos poderes en tu vida, en tu día a día tú tienes que, eh, agradecer mucho, agradece todo lo que tienes y también perdona no solamente perdonar a los demás, sino perdonarnos a nosotros mismos, ¿no? tenemos que perdonarnos a nosotros por nuestras acciones, por lo que hacemos y porque, porque somos seres humanos, nada más que por eso así que bueno, eh, vas a estar avanzando y vas a estar cortando con ciertas situaciones que estaban obstruidas en tu vida no estoy hablando de amor, estoy hablando en general porque había situaciones obstruidas en tu vida y la vas a estar cortando tú vas a hacer lo necesario para cortarlas algunas trabas que tú tienes o algo así no van a poder contigo y también, esta carta por supuesto es el mago es tu magia, como que comienzas a entender ciertas cosas porque te dije que algo sale a la luz y siento también que vas a ver la vida de otra manera y también hay un problema tuyo hay un problema, tal vez a nivel amoroso esto puede ser amoroso o no pero para mí es amoroso que lo vas a ver de otra manera lo vas a ver de otra manera y vas a ver que hay soluciones importantes que tienen que ver con el amor también estás atrayendo el amor lo que pasa es que hay alguien que está sintiendo ese canto de la sirena es como un canto de la sirena tuyo lo está sintiendo, no importa a quién pero no sabe hacia dónde va entonces, lo mejor, lo mejor, lo mejor es dejar que la cosa fluya porque, no sé, es alguien que puede ser nivel amoroso puede ser alguien de tu interés pero que tú marcas la diferencia que tú marcas la diferencia que evidentemente es alguien que está un poco inestable una persona que sea inestable pero hay algo que tiene que cambiar pero también me dicen que hay algo que tiene que cambiar pero dos personas tienen que cambiar algo tú tienes que cambiar algo por tu lado no digo que sea para todos pero hay alguien que también tiene que cambiar lo suyo pero como hay amor o por lo menos hay decisión porque siento que hay alguien que está decidido a hacerlo si hay amor, todo es posible me dicen, si hay amor, todo es posible porque veo que puede haber un avance importante en un asunto bastante, bastante trabado así que bueno no, es para todos, por supuesto pero hay alguien que no puede callar que tiene que decirte muchas cosas que piensa que tú lo vas a rechazar que no puede que no puede acercarse y piensa que tú lo vas a rechazar porque hay alguien acá piensa que tú lo vas a decir que no o que vas a rechazar o que le cierran la puerta dependerá de cada caso, por supuesto es para todos pero que de pronto va a avanzar mucho puede ser que está haciendo esos cambios ahora y te lo quiere decir y te digo algo si estás atrayendo el amor si estás atrayendo a alguien en particular con nombre y apellido siento que esto lo está lo va a comenzar a sentir muy pronto así que bueno es momento de reconciliaciones de que las energías comiencen a fluir en ti otra cosa importante que me dicen algo que te cuesta mucho y esto no es amoroso eso tiene que ver con tu vida en general algo que te cuesta mucho Dios te va a estar ayudando Dios te ayuda con algo que en estos momentos necesitas o sea Dios te prepara una gran sorpresa con algo que tú necesitas que estás peleándola lo vas a lograr y que no es amoroso esto puede ser algún problema algo laboral algo familiar puede ser también pero que no te preocupes porque vas a triunfar o sea vas a vencer y por supuesto la carta del mago que es todo lo posible lo que parece imposible va a ser posible pero en estas próximas semanas vas a ver unos cambios importantes vamos a continuar mira en las de copas hay noticias noticias importantes alguien no sabe qué hacer lo que pasa es que tú marcas la diferencia también puede ser que algo que estaba muy trabado comience a ver cierta luz en la parte amorosa puede ser alguien no sé por qué me dice como que a alguien le gustaba sentirse como que deseada deseado tal vez es alguien que era un poco inseguro de sí misma internamente porque externamente las personas dan la imagen de una manera e internamente son otras siento que es alguien que tal vez tenía una imagen un poco pero internamente tiene mucho amor para ti tiene mucho amor para darte y tal vez no te digo que te va a confundir pero te confundirá si de pronto aparece de golpe porque siento que te quiere decir algo importante y comienza a ver cierta luz esa persona por eso me dice como que le gustaba sentirse deseado deseado es alguien que sabe que tiene cierto magnetismo amoroso puede ser para alguno de ustedes ¿no? pero tú marcas la diferencia yo veo muchas emociones acá alguien no se quiere callar esto es interesante porque se destraba algo y no se va a callar te quiere decir algo importante no sé qué es pero es algo importante lo que pasa es que sus acciones tal vez no fueron correctas e hizo que te perdiera de alguna manera ¿no? tal vez pensaba que era un amor transitorio o un amor superficial o algo así pero de pronto ahora siente mucho amor esta es una carta muy buena y te digo algo es muy posible que le estén hablando a alguien de tu interés siento que es alguien muy espiritual y un amor muy especial puede ser un familiar puede ser una madre tipo como siento que sale muy cercano que escucha mucho ¿se entiende? que está hablando de las cosas que tú tienes del verdadero amor de las goces de la vida y esa persona le comprende muy bien es un mensaje para algunos no para todos pero parecía que estaba trabado pero no no estaba no te van a decir algo vas a recibir un mensaje este mensaje este mensaje puede ser de distintas maneras que recibas un mensaje amoroso o que te enteras de algo a través de alguien alguien te dice te comenta algo o tal vez te enteras por redes sociales por ejemplo te vas a enterar de algo algo que es importante para ti que te da una idea de qué tipo de persona es si estás en lo correcto o si no estás en lo correcto algo así escucha yo siento que para muchos de ustedes esto es importante porque no se puede callar es cierto muchas cosas salen a la luz pero no solamente para ti sino también para esta persona salen muchas cosas a la luz porque yo siento que se metió con la persona incorrecta a ver vamos a aclarar un poco puede ser que sea alguien que tiene pareja o que se metió con alguien que es incorrecta o incorrecto y muchas cosas salen a la luz muchas respuestas va a tener que no tuvo en su momento como que le mintieron algo así y de pronto se da cuenta que vive en una mentira alguien que es o que será de tu interés que vive o vivirá en una mentira y de pronto quiere salir de esa mentira es algo importante para uno de ustedes no digo que sea para todos pero bueno hay reconocimiento para mí hay mucho reconocimiento hacia ti y eso tiene que ver con el amor tiene mucho que ver con el amor porque ahora le mintieron ahora ve la verdad pero reconoce realmente quién eres tú a nivel amoroso por eso no se quiere callar pero tiene algún temor de aparecer puede ser un mensaje para alguno de ustedes vamos a continuar bueno qué linda carta esta es una muy linda carta una carta de mucha energía divina también te están sanando te están ayudando en un proceso tuyo doloroso el juicio el juicio es una carta donde tú tus energías van a estar como restauradas se van a restaurar muchas cosas en tu vida como empezar de cero es como que vas a resetear la vida escucha esto es importante vas a resetear la vida ¿qué significa? no empezar de cero pero sí empezar de cero con la energía a full con muchas ganas con mucha decisión puede haber algún tipo de reconciliación mira puede ser puede ser alguien que está cortando con muchas situaciones pero también más que cortarlas lo están cortando o la están cortando es como que se siente realmente muy muy como vencida vencido no está bien no la veo bien sin embargo es como que le dan luz lo que tiene que hacer lo que tiene lo que tiene que hacer por eso no se puede callar puede haber algún principio de reconciliación para alguno de ustedes básicamente porque sabe lo que conoce de ti por supuesto que no se va a dar de golpe hay algo le gusta va a sentirse deseado como te dije pero puede ser que esto demore un poquito de tiempo hay amor cuando hay amor todo es posible y siento que tú no vas a estar para nada esperando nada eso está bueno porque cuando tenemos demasiadas expectativas con respecto a una situación es como que obstruimos todo entonces tú vas a continuar con tu vida siento que hay proyectos que hay cosas que tienes que hacer porque esta carta es una carta muy poderosa que te dice que no solamente con la energía del amor las cosas se van a estar restaurando sino que también tu vida se va a estar restaurando hay cosas increíbles que están planeadas para ti por eso agradece y perdona dos poderes utiliza agradece y perdona obviamente también son las ganas que van a aparecer a ti para hacer cosas veo también que hay alguien que te está sanando o alguien que está rezando por ti veo rezos o tal vez hay una sanación familiar si hay alguien enfermo o enfermo realmente hay una gran protección que sale todo muy bien si hay alguien enfermo va a estar todo muy bien si tienes que hacerte algún análisis o algún problema que tú tienes es como que esto sale muy pero muy bien es más si hay una enfermedad en ti o en tu familia como que se acelera el proceso de sanación se está acelerando el proceso de sanación también siento que se está acelerando el amor para ti pero dependerá mucho de lo que haga esta persona bueno vamos a continuar veo que hay algunos problemas en tu vida tal vez algo que te cuesta mucho algo que Dios te va a estar ayudando también es como que estás pensando mucho en las cosas tal vez en algún problema que tú tienes ahora pero veo que hay alguien que es el motivo de un problema tuyo y esto es algo personal ¿no? como que enfrentas a alguien o alguien te enfrenta a ti escucha esto se está liberando se están liberando las energías es un periodo de transición no te preocupes es una etapa muy cortita que está terminando si tienes este tipo de problemas vamos a continuar sacar las últimas cartas vamos a ver bueno bueno te está mirando te está espiando pero ¿sabes por qué te espía también? no solamente a nivel amoroso quieres saber de tu vida porque quieres saber cómo te está yendo se está asombrando de algunas cosas que están pasando algo le contaron no importa quién es puede ser alguien de tu interés puede ser alguien cual estás en pareja o alguien que estés conociendo pero algo le contaron de ti le contaron algo que le llama mucho la atención es como que te ve que tú estás mejor mucho mejor y fíjate que puede ser económico también que hay una tristeza en su corazón se siente un poco vacío un poco vacío pero que te espía mira cosas está mirando un poco toda tu vida así hacia adelante a ver qué haces no está recordando pero siento que está mirando muchas cosas de tu presente o te está buscando de alguna manera te está buscando con el pensamiento también fíjate que finalmente siento que van a encontrarse y esto puede ser muy si se van a encontrar va a ser algo algo como casi por casualidad que no te preocupes porque el primer contacto te puede llegar a confundir un poco puede ser que tenga que decir cosas pero que te pone muy tenso eso ese encuentro te puede poner un poco tenso tensa pero los dos lo va a poner tenso sin embargo va a haber otro tipo de encuentro también no va a haber un solo encuentro así que bueno mira yo siento que te va a decir algo no se puede callar y que tiene que ver con el amor porque te lo va a estar diciendo va a ser lo que sienta realmente pero te dije que puede ser que tenga varias o varios encuentros no solamente uno bueno hasta aquí llegamos espero les haya gustado bendiciones